Come on baby, boobie a party Ay, 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 ay Es mejor no está tu party Ay, 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 ay Como tú mueves a volar La gente se descontrola Come on baby, boobie a party Ay, 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 ay Come on baby, boobie a party Ay, 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 ay Es mejor no está tu party Ay, 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 ay Como tú mueves a volar La gente se descontrola Come on baby, boobie a party